En que una gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Flucky y el día de hoy estamos aquí porque miren vamos a ir a abrir un sobre de la tienda y los jugadores que me toquen pues que me salgan en el sobre los voy a tener que poner en alineación y voy a tratar de ganar un partido Nada más cabe aclarar que yo soy manco, llevo apenas 4 días jugando FC Mobile pero pues vamos a ver si podemos ganar Ya de que como soy nuevo salen pues jugadores también manquitos como yo así de que vamos a empezar, vamos a abrir el sobre por acá, le damos en abrir y le vamos a abrir con las gemas, con los diamantes por acá Y vamos a ver que nos toca, tocar para abrir, tocamos y nos va a dar a 56 mil monedas Nos dio que Eso es todo Que jugador nos va a dar, no Es un lateral izquierdo, ni siquiera tiene foto Nada más Nada más Nada más No que estafa señores Es más vamos a abrir un sobre más porque como ya estamos aquí vamos a abrir un sobre de 50 monedas por acá Este vamos a abrir y ya lo vamos también a poner ahí de una porque a mí no es lo que nos va a dar aquí A ver si no es algo bueno Nada más moneda nos va a dar a Jordan Delantero Ni siquiera tiene foto tampoco Pero entonces vamos a hacer lo que dijimos Vamos a ir a la alineación Nos va a tocar como un GRL de 75 más o menos Ok, entonces vamos a cambiar Nos salió un lateral izquierdo No No, es un lateral izquierdo No, vamos a tener que sacar a Catevila Ok, entonces lo cambiamos Por donde está Es este Vamos a pasar de 81 a 69 No Y el otro es el ¿Cuál era el otro? El otro era un delantero, no Si es el delantero Y voy a tener que sacar a Pero es que Carranza es mi jugador favorito Este Ni modo Vamos a tener que cambiarlo Está mejorado al máximo Ahorita regreso por ti Carranza Y vamos a meter A Jordan El número 23 ¡Mira! ¡Es el número rojo! ¡No! El pie malo ¡2! ¡2! Ni modo A empezar A empezar a cambiar Y nos quedó un GRL de ¿De cuánto? 79 Ok No bajó tanto Pero tenemos a Johnson para que nos marque Y vamos a ver Cómo queda este partido Vamos a completar la misión De cara a cara Misiones Completamos una aquí Recogemos un punto diario Y ya Y vamos a jugar un partido De cara a cara Señores Empezamos Ahorita estamos en la liga Meteor 1 Y empezamos Vamos a ver Contra quién nos pone a jugar Ojalá que nos toque Alguien así facilito Así como nosotros Que pues apenas está empezando a jugar Me tocó contra 127 copas Ok 127 mil Empezamos el partido señores Si nos toca de visitante Vamos a ver 84 de RL Y el mío 79 El ataque No Vamos de una señores Termámoslo de una Tenemos que sacar Por lo menos el empate Si sacamos el empate Ya nos sirve Recupera Ese es el que sacamos Si ese es No o no ¿Cómo se llamaba El que sacamos No me recuerdo No me recuerdo Cómo se llamaba Uy ya Los quitaron a Johnson Buenísima Recupera McKennie Se la da McKennie Ese es el nuevo Mira Jordan No No da pase Bueno Se la va a dar a Johnson Johnson controla La agarra Jordan No Muy lento Le pega Jordan Uy Uy No Para Jordan Se lo dejan Se lo ganan Primer gol Señores Primer gol Señores Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Empieza la goleada Empieza nuestra manqueada Señores Se han parado Muy bien Para cortar Ese balón Tiene otra Mendy Vamos Saldúa La pasa Johnson Jordan Retrocede Uy No le deja Tirar Ahí recuperan La pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Cuando Kass Llega El entretiempo El equipo Visitante Pierde Por escaso Margen Veremos Como es La reacción Está claro Que esta Primero 45 Uy La manda Para el cielo Loco En los primeros 45 Y estamos Bailiendo Meiser Se la panza Todo Preparado Listo Arrancamos La segunda Parte Yusuf Fomukoko Puede llegar Tranquilidad Con esta Recuperación De balón Oportunos Estuvieron ¿Por qué Estuvieron ¿Por qué Estuvieron Falta? Pero se Para Como un guerrero Y continúa Madrid 1902 El empate Ya no sirve Con tal no perdamos Nos sirve El empate Señores Uy Un autopase Un autopase Nos dimos Mira Allá va Jordan Allá va Jordan Al hueco Recupera No 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 Ay 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 Con esos Veinte Minutos vamos a ganar ahorita, señores. Vamos a ganar en 20 minutos de partido. ¡Ay, no! ¿Quién recibe a Greles? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí buscamos ver la pelota! ¡Se juega ya el minuto 90 de este partido! ¡No ganamos! ¡Pero tampoco perdimos! ¡Y se me fue el internet! ¿Cómo se me va a ir el internet si estoy en una buena conexión? Bueno, no ganamos, no perdimos. Cada quien se lleva sus copitas. Y pues bien jugado por él, mal jugado por mí. Gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!